La estación 12, caminando hacia la estación 13 Listo, esta fue cortita, 13, bajamos a 12.55 metros Y aquí tenemos una buena bajada, pero aquí en la misma plataforma Unos 6 metros, me llevo al guía, o sea que estamos bien, ya terminamos con esto Ok, así que nos elegimos, esta es chica Vamos a la 14, esto no se mueve nada ya Normalmente para que vean ustedes el tamaño de estas hojas, es impresionante La hoja de acá, fíjense No, no están viendo zoom nada, deben tener Cada una de estas de la raíz hasta el, unos 5 o 6 metros, igual a de abajo Es gigantesco, todo es gigantesco acá, monstruoso Una vista hacia arriba, por ahí vinimos Ya estamos en la 14 6.43 metros Ahora estamos ya a 4 metros Estamos nuevamente en la En el medio En el medio del Amazon El Amazon Yango, la selva Ya la vista es nuevamente tapada hacia arriba A copa de los árboles Ya nos encaminamos hacia la salva Hacia la estación de salida Después de Un buen trecho Una buena hora Y muy buenas vistas Capturadas para el futuro Aquellos que nos quieren acompañar en estos viajes Ven, ahí está el camino Y aquí nos vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!